¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Que viva! Que viva Cristo se escuchó fuertemente en la celebración del Corpus Christi Arquidiocesano, celebrado ante miles de fieles en la Plaza de Armas de Trujillo. En esta oportunidad, por primera vez, 30 ex-internos entre varones y mujeres que gozan de semilibertad tuvieron la oportunidad de participar de la celebración de este santo sacramento. Y otra afirmación tan importante, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, trabajar. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Él está con nosotros, está en medio de nosotros, está en la Eucaristía, está aquí estimados hermanos, porque en el Evangelio el Señor dice, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Cabe recordar que el Gobierno Regional a Libertad decretó feriado no laborable, lo que facilitó la presencia de la familia completa en este acto religioso, quienes aprovecharon la oportunidad para renovar su fe en Dios. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Y nadie les quitará vuestra alegría. Es el encuentro con el Señor que todos necesitamos, estimados hermanos. Que el Señor les conceda a todos salud, bendiciones, las gracias que más necesitan, todo. El arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejo Vidarte, llamó a la reflexión al pueblo católico. Dijo que en estos tiempos es importante que las familias caminen junto a Jesús, como él lo hacía con sus discípulos. Dicha ceremonia contó con la participación de las principales autoridades de la región. Dijo que en estos tiempos es importante que las familias caminen. Por Dios Eucaristía, oh Cristo Rey de Amor, a ti la felicidad, a ti gloria y honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!